Buenas, yo soy Pawek y en este video vamos a ver una ampliación del proyecto anterior que iba de tener una pregunta de test. Ahora tendremos varias preguntas de test. Ya veréis, ya iréis viendo como lo voy haciendo, de hecho iremos ampliando el proyecto así como en fases sucesivas y ya veréis como quedará. Básicamente será como un test en el que tienes varias preguntas, puedes pasar a la siguiente y luego se te dice cuántas están bien y mal. Bueno, lo primero que hay que hacer de hecho es empezar con el proyecto anterior. Entonces os vais aquí a github.com barra pawek barra ejemplos android. Esa es la url. Ahí salen los proyectos, de hecho a lo mejor para cuando veáis el video esto ya estará lleno incluso con el que estoy haciendo ahora. Pero no pasa nada, nosotros vamos a descargarnos el zip y cogeremos este que pone quiz, que es el de una pregunta. ¿Vale? Me descargo el zip, viene por aquí, lo abro así, entonces abrimos la carpeta que toca, que en mi caso es esta. Pawek ejemplos android, donde estás, aquí, ¿vale? Entonces ahí voy a poner el, claro, tengo que poner el quiz pero le llamaré multi quiz al nuevo proyecto. Entonces hacemos una cosa, es que aquí me lo va a machacar, espérate, vamos a hacer así, source temp. A ver, tengo un temporal por ahí. Bueno, ya había un quiz también, pues fuera todo esto. Esto fuera. Es un temporal, es un directorio cualquiera. Entonces aquí descomprimo quiz, que es el que viene de la web, pero le voy a renombrar. Le llamaré multi quiz. Ya veréis que el renombrado este es solo del directorio, esto no tiene ningún efecto en realidad. Lo corto, control x. Me voy a el directorio de los ejemplos de android y ahí lo pego, ¿vale? O sea que ahora aparece este nuevo, ¿vale? Bueno, ese es el primer paso. Descargo un proyecto android y lo meto donde yo quiera, ¿no? Pues vosotros hacéis lo que queráis. Yo lo meto aquí porque luego lo voy a colgar, ¿no? ¿Vale? Total, que ya está de esta parte. Bueno, de hecho esto podemos cerrar, creo. Y ahora es, aquí en vez de crear un proyecto nuevo, abrimos uno existente, ¿vale? Open and existing android studio project, ¿vale? Y ahí me voy a source, Fawek y ejemplos android. Entonces sale multi quiz, ¿vale? En realidad este es el proyecto quiz, ¿vale? O sea, y tiene un montón de cosas relacionadas con ello. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, que es cambiar el nombre y cambiar el paquete de Java. Para que parezca que hemos creado de nuevo un proyecto multi quiz, ¿vale? Entonces, son dos cositas. La primera es muy fácil, os vais a los recursos, a los valores de los recursos, aquí en strings. Abrís strings y fijaos que el app name pone aquí quiz, pues no. Ahí hay que poner multi quiz, ¿eh? ¿Vale? Hacemos patapum, vale. Muy bien, esa es una. Y la otra es el info power quiz, que ese es el nombre del paquete, eso hay que cambiarlo. Para hacer eso, hay que ir a todos lados del proyecto y cambiar donde ponga eso, poner info power multi quiz en vez de info power quiz. Claro, es un poco chungo saber donde está. Entonces, Android Studio te lo agiliza con este refactor rename, ¿vale? De refactor rename de eso y de repente te pega un aviso y dice, oye, que vas a cambiar aquí un mogollón de cosas, ¿eh? Ten cuidado. Multiple directories corresponden, o sea, hay muchos directories que corresponden a este paquete y tal. Y fijaos que ya el, bueno, de hecho, está diciendo todo lo que hay por aquí, ¿eh? O sea, ¿vale? Dice, oye, ¿quieres renombrar el paquete o qué? Y yo soy sí, rename package, plasca. Y ahora le ponemos aquí multi quiz, ¿vale? Si no, que no me equivoque. Y fijaos, dice, búscalo en comentarios y strings, búscalo en ocurrencias de texto, plasca. No hace falta porque no lo hemos usado en esos sitios, pero yo le doy, tric, trac, tru, tru, piensa un poco. Aquí te hace un resumen de lo que ha hecho. Había tres usos en el app, había dos usos en el xml, claro, debe haber cambiado el manifest, el manifest también. A ver, vamos a mirar. Sí, ¿veis? En el manifest lo ha cambiado en un sitio, en el layout también. Poca broma el tema, ¿eh? ¿Vale? O sea, que claro, cualquiera, o sea, si lo haces a mano esto es tremendo. Si lo haces así, pues perfecto, ¿no? ¿Vale? Total, que ahora mismo, en realidad, la forma de saber que todo esto funciona es... Perdón, yo quería abrir un... Sí, me he equivocado de icono, ¿ves? Quería abrir el emulador ya, para tenerlo por ahí funcionando. Cerramos aquí. Y yo quiero creer que esto compila y que no he hecho el tonto y ahora me he cargado el proyecto por algún motivo. Que no es nada difícil, si lo hubiéramos hecho a mano, de repente no cuadra el paquete. Es un... Bueno, es un merdé bestial. Venga, ejecutamos. Parece que hoy va mejor el... Mira, voy a desaparecer. ¡Hola, adiós! Vale, a ver si sale. Bueno, Gradle nos da notificaciones en Linux. Toma ya. A ver. Sale ahí. Parece que todo funciona. Esto era una pregunta que decía, muy bien, no sé qué. ¿Vale? Bueno, muy bien. Parece que va bien. Vuelvo aquí. Total, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer varias preguntas de test. No solo una. O sea, lo que voy a hacer en realidad es reciclar la misma pantalla que tengo. Y cuando le des al comprobar, en realidad será como siguiente. Entonces desaparecerá la pregunta que tienes y saldrá otra, ¿no? Y entonces te preguntar otra cosa y dale. Y entonces al final, pues ya cuando acabas... Entonces, ahora para empezar, voy a intentar que cuando, digamos, compruebe una pregunta, mire si está bien o mal y ya te muestre otra. ¿Vale? Básicamente eso es lo que voy a intentar. Pero para hacer eso bien, primero pensad que tenemos que... O sea, el formato de la pregunta que está aquí, está muy chulo así para una, pero y si tenemos varias que hacemos, ¿no? O sea, no es tan divertido. O sea, que ahora lo que quiero decir con esto es que ahora, si quiero hacer más preguntas, tendría que empezar a poner QuestionContent2, Answers2 y no sé qué. Hay un montón de preguntas aquí. No pasaría nada, pero cada uno se llama distinto y tal. Entonces yo me he pensado una forma un poquito más listilla de hacer esto. Que es que voy a hacer un array de preguntas. Esto de momento lo vamos a dejar ahí. Bueno, de hecho, mentira. Vamos a hacer una cosa. Mira, os enseño como se comenta en el XML, que se hace así. ¿Veis? ¿Has visto? Este codiguillo es ángulo, admiración, dos guiones, y luego dos guiones y un ángulo para cerrar. Entonces, ahora esto es como si no estuviera. Es un comentario dentro de XML, ¿no? En Java el comentario es dos barritas, ¿no? ¿Está por ahí alguno? ¿Hay alguno aquí? No, no hay ninguno, pero bueno. Por ejemplo, si hago así, ¿no? Click, click. Todo este comentario, pues no, eso no tiene efecto en el programa, ¿no? Vale, perfecto. Pues lo mismo para XML. Entonces, ahora me voy a inventar un array. Abrís el ángulo y ponéis array aquí, ¿vale? Nombre, Question. Bueno, le vamos a llamar AllQuestions. Como todas las preguntas que hay en este programa, ¿vale? Abrimos el array y como primer ítem mirad qué vamos a poner. Vamos a poner lo que es la pregunta en sí. Que la voy a copiar aquí. Y ahora voy a poner un punto y coma como separador y voy a empezar a poner las respuestas También separadas por punto y coma. Que por cierto, eso está de pena. Los nombres de las capitales están mal. O sea, es un... Es un... Si alguien nos pusiera Madrid con Z, nos cabrearía. O Barcelona con Z también, yo qué sé. Y en cambio aquí, esto está todo fatal. Hay que arreglarlo. Se llama Wagadugu. Con la A esta. Es que me lo he estado mirando y he pensado Vaya C porro que soy. Y es... Vale, la H esta final está bien. Y esto está bien. Zinfu esta ya estaba bien. Esta me la inventé, por tanto esto es libre. Y ya está. Y lo que he hecho, fijaos, es... He concatenado todos los textos De tal manera que luego si... Si busco los puntos y coma, puedo partir el... Eh... Puedo partir el string en trozos. Esto es muy fácil de hacer en Java Y lo estoy explotando. Para poder tener todo... Todo un montón de textos conjuntamente. Eh... De lo que es la pregunta y las respuestas, ¿no? Lo primero que tenemos es con la respuesta correcta. Lo que voy a hacer aquí es meterle un asterisco a la respuesta buena, ¿vale? Delante. Y luego lo que haremos es, cuando lo veamos, diremos, ah mira esta es la buena. Y lo quitaremos también, ¿vale? O sea que en principio, claro, puedo hacer una pregunta que sea así. E incluso, mira, ya podríamos poner... Otra... Otra pregunta. Pregunta 2. Y pondré A, B, C y D. Y diré que la buena es la B. ¿Eh? Ya está. ¿Vale? Ese es el formato. O sea, cuando metes una pregunta en este array Eh... Metes un texto donde hay unos puntos y coma que dividen las cosas. Eso es un truquillo, ¿eh? O sea, cada uno se inventa aquí lo que le da la gana. Pero esto es... Es chulo porque es fácil de... De... De gestionar luego desde el código y ya está. Me lo pongo en bandeja a mí mismo, ¿no? ¿Vale? Claro, ahora hemos cambiado esto y ahora el programa no compila. Entonces lo que voy a hacer es simplemente arreglar... Voy a dejar el programa como está. Pero voy a cambiar el formato de la pregunta. Y voy a cambiar solo lo que se necesite para que el formato nuevo funcione. Pero solo habrá una pregunta de momento, ¿vale? Vamos a ver. QuizActivity. Entonces, ahora empezará a decir, oye, esto de los answers ya no va. De hecho, aquí no hemos grabado. Voy a grabar y entonces ahora empieza a funcionar mal. De hecho, el textQuestion ya no existe en el strings.xml, ¿eh? Porque text... Ah, no. Ahora sale en gris eso porque no está. Entonces, ahora vamos a obtener el array de preguntas que se llama allQuestions, ¿vale? Y que es un array de strings. Por tanto, string, corchete, corchete, allQuestions... Y ahora aquí cómo iba esto. Lo tenéis aquí. La chuleta en realidad está aquí abajo. Porque antes las respuestas eran un array. Ahora no. Ahora son las preguntas todas, ¿no? Pues era getResources, getStringArray, rArray y ahora fijaos que sale el allQuestions ahí, ¿vale? Ya tenemos el array este. Entonces, la cero, la pregunta cero, de momento la llamaré así, mirad. string q0 es allQuestions cero. La primera, esta de aquí, es la que antes salía normalmente, ¿vale? Pues perfecto. Ahora uso esa como texto pero la saco del array que acabo de crear, ¿sí? Vale, fantástico. Entonces, el textQuestionSetText, ¿ahora qué es? Bueno, perdón. Ahora tenemos el q0, que es todo ese string lleno de puntos y coma, pero tenemos que partirlo en trozos, ¿no? Les voy a sacar las partes así, mirad. O sea, ahora partimos un string en trozos. Primero declaro un array de strings que se llama parts, o partes. Como lo estoy haciendo todo en inglés, pues pongo parts. Y ahora ponemos q0, que es la pregunta que quiero partir, split. Y te pide una expresión regular. No hace falta expresión regular. Solo poniendo un string que es el punto y coma, estoy dando parte por punto y coma. Si ponéis cualquier otro codiguillo de entremedio, pues lo que pongáis, ¿eh? O sea, uno puede poner aquí unas cosas raras. De hecho, quizá el código este del punto y coma no es increíble porque si en una pregunta hubiera un punto y coma, pues te harías un lío entre la pregunta y el, ¿no? ¿Entendéis? El texto de la pregunta, si incluye un punto y coma, esto no nos sirve el truco este. Pero bueno, en el tipo de test que vamos a hacer ahora, sí, ya está bien, ¿no? ¿Vale? Total, que ya lo he partido en trozos. Entonces, lo que es la pregunta en sí, que antes lo sacábamos de un recurso, ahora lo sacaremos de un string. Y es el part 0, ¿no? ¿Sí? Luego, los answers ya no se tienen que obtener así, sino que los answers en realidad son las partes a partir de la 1, por eso, ¿no? A partir de la 0. Entonces, claro, aquí hay que hacer un truco, que es que answers sería parts, pero no desde 0, sino desde 1. Por lo tanto, le voy a sumar un más 1 aquí, ¿no? Y cuando la i vale 0, esto valdrá 1. Esa será la primera respuesta que se corresponde con el botón, ¿no? El id, perdón, el radio button con id índice 0, ¿no? ¿Vale? O sea, el índice 0 de los botones corresponde con el parts 1. Y el 1 con el 2 va subiendo, ¿no? Etcétera. Muy bien. Ya está eso. A ver, ¿qué más queda? ¿Estamos bien ahí? Correct answer. Claro, vale. ¿Qué nos pasa aquí? Que el parts este, vale, vamos a hacer una cosa. Tenemos que saber cuál es la respuesta correcta. Nosotros esto nos lo apuntamos en un entero por ahí, ¿no? El correct answer este y tal y cual. Y esto ahora hay que cambiarlo, porque el correct answer, de hecho, lo obteníamos de los recursos como un entero. Pues ahora voy a hacer el truquillo de mirar lo del asterisco y hacemos así. El answer será parts y más 1. Ahora nos tenemos que mirar si el answer, y fijaos, hay un método que se llama charat, o sea, carácter en la posición. Si miro charat 0, es la primera letra. Si eso fuese igual a un asterisco, ¿no? Entonces esta es la respuesta correcta, entonces haría correct answer. Es igual a... Y ahora a ver, voy a pensar, ¿eh? Un segundo. Correct answer, vamos a poner la respuesta y, ¿no? Esto va a partir de 0, ¿de acuerdo? Porque luego lo necesitamos... O sea, la primera respuesta es la 0, entonces utilizamos y, ¿vale? La correct answer ahora dice que no está, ¿vale? En realidad estaría aquí abajo, pero luego... Este lo tengo que quitar, porque este ya no funciona. Y ahora arreglaremos lo del correct answer, pero os voy a decir un truco buenísimo, que es... Me coloco al final de la variable, hago altenter, y el tío te dice, a ver, ¿qué quieres hacer con esto? Porque para arreglar ese error tienes varias salidas. Eso con el altenter, ¿eh? Estaba aquí, le doy a altenter, plus, y sale esto. Y dice, ¿qué quieres? ¿Le crees una variable local? ¿Quieres crear un campo? Entonces una variable local ya me iría bien, pero como la necesito final luego, sería un poco embrollo, entonces voy a crear un campo esta vez, ¿vale? Voy a poner create field correct answer. Y fijaos lo que ocurre ahí arriba del código, por aquí, ¿eh? Plus, ¿habéis visto? Y el tío de hecho te sugiere los posibles tipos que puede tener correct answer, y yo con el entero ya estoy bien, le doy a return. Y entonces me crea un campo, es decir, correct answer será un campo de quiz activity, o sea, va, acompaña, o sea, todos los objetos quiz activity tienen un correct answer, que es un entero. Y luego cuando yo lo cambio aquí, pues ya queda fantástico. Y luego aquí abajo, cuando lo necesitaba para saber cuál era la respuesta correcta, pues ya lo tengo también. ¿Qué tal estamos? Entonces, yo creo que esto ya está el cambio del formato, ¿eh? Fijaos que no hemos cambiado el programa para nada, hemos cambiado el formato de esto de aquí, ¿vale? Que es importante, porque si quiero muchas preguntas, pues tengo que, ¿vale? Pues eso, vamos a probar esto, venga. Ya hemos programado demasiado rato sin probar nada, pues hay que comprobar. A ver si, a ver, claro, no noto nada. Ah, mira, se nos ha colado el asterisco, se sabe cuál es la pregunta buena, chavales. Este test está a mañeo, nos han dado las respuestas. Comprueba, claro, soy un crack, ¿no? Que te cagas. Hay que quitar el asterisco, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Claro, en el answer, ¿vale? Si la primera letra es un asterisco, ¿sabéis qué haremos? Haremos, haremos así. Substring 1. Entonces, answer substring 1 es, dame el string, pero a partir del carácter 1, y me lo vuelves a guardar donde estaba. Entonces eso, de hecho, eso genera basura, ¿no? Porque el string anterior se, o sea, se crea una copia a partir del carácter 1, y genera una basurilla. Y ahora este answer, o sea, aquí no puedo poner parts y más uno, tengo que poner answer, ¿vale? ¿Sí? Y ya está, arreglado. Vamos a probarlo. Lo del asterisco, ¿eh? Era solo, a ver, class. ¿Eh? Ya habéis visto que ya no sale el asterisco. Es que casi, ¿no? Muy fácil, ¿no? Un poco desastre la aplicación de test que te da las respuestas. Dices, vaya hombre. Bueno, muy bien, ya está arreglado. Vale, entonces, cambio de formático conseguido. ¿Qué queríamos hacer ahora? Bueno, ¿sabéis qué os digo? El comentario este, yo creo que ya me voy a ventilar esta parte porque no lo necesitamos para nada. Dale, fuera. Plas. Ya está, ¿vale? Muy bien. Fuera eso. Vale. Esta, primera parte. Ah, por cierto. Sí, sí. Os explico una historia curiosa, muy tonta, ¿eh? Pero que está bien. ¿Qué es? Cuando en un programa yo tengo algo pendiente por hacer, le pongo todo y escribo aquí. Fijaos, el todo se ha puesto en amarillo, ¿eh? Dentro del comentario. Y le pongo, vamos a hacer los pasos que nos faltan ahora. Que sería, cuando clica en el botón, debería pasar a la siguiente pregunta, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, cuando metes un todo, o sea, fijaos, si quito el todo, desaparece el colorcito. Es un comentario normal. Pero si meto todo en mayúsculas, dos puntos, sale esto que dices, ¿para qué sirve eso? Pues muy guay. Porque vas dejando comentarios en el código de cosas pendientes que te quedan por hacer. Y cuando vais a la pestaña esta de aquí abajo, todo, resulta que el tío te hace una lista de todos los que hay. Entonces, te podrías poner a mirar y decir, bueno, va, hoy toca arreglar cosas. O avanzar un poco en el proyecto. ¿Qué queda por hacer? Y entonces te salen todos los todos. Claro, si el proyecto es un poco grande, esto es súper cómodo, ¿vale? Entonces, tú cuando clicas en el todo, te salta ahí y dices, vale. Entonces, vamos a intentar poner lo que nos queda por hacer. Dice, cuando clica en el botón, debería pasar a la siguiente pregunta. Y aquí abajo voy a poner también, todo, ¿molaría tener un botón que pasa al anterior? ¿No? Claro, en el test, tú pasas para adelante y tal, está bien. Pero, y si dices, hostia, espera que la pregunta anterior me parece que me he equivocado. Vamos para atrás y la cambio y tal. Bueno, pues, pongo otro todo. Claro, me voy a los todo, fijaos, ahora tengo dos. Este y este, ¿no? Mola, ¿no? Total, bueno, vamos a hacer esto de que el botón pasa a la siguiente pregunta. Entonces, aquí aparece una cosa que dices, a ver, porque cuando yo quiero pasar a la siguiente pregunta, ¿qué va a pasar? Que os lo explico aquí en el, en el, o sea, yo tengo, hola, ay, se me ha cerrado ahora. Yo tengo la, la, los widgets y todos los elementos de la pantalla rellenos con el texto de la pregunta actual. Para pasar a la siguiente pregunta, en realidad lo que tengo que hacer es cambiar el texto de la pregunta, cambiar las respuestas, ¿no? Y parecerá que, y bueno, y resetear un poco la, el estado de la pregunta, porque estará vacía cuando pase a la siguiente. Y digo, vale, genial, ya he cambiado de pregunta, pero cambiar de pregunta no es más que cambiar los textos, ¿no? Y resetear el, el estado de la, de la cosa esta, ¿no? Vale, entonces, de alguna manera esto ya lo hace el, la parte esta de código de aquí, que es esta, ¿no? Esta parte de aquí, ¿qué hace? Obtiene, bueno, de hecho, mentira, a partir de aquí, este trozo, ¿no? Dice, Q0, todas las preguntas, 0, o sea, escoge que pregunta estamos. Parte las trozos por puntos y coma. Ya le mete, ahí mete el, pues, el, el texto de la pregunta. Y aquí, en el, setTextAnswer, pone el texto de la, de la respuesta, ¿no? Vale, claro, esto, interesante, o sea, este trozo de código es el que cambia la pregunta. Pero eso, cuando apretemos el botón, es lo que queremos hacer también. Entonces, os digo una cosa que vamos a hacer buenísima, que es, vamos a convertir este trozo de código en un método, ¿vale? Que se llamará, ShowQuestion, ¿vale? Muy interesante. Y, de hecho, antes de hacer esto, bueno, sí, no, 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 ya, ya lo voy a hacer ahora, y luego, si acaso, si hay problemas, lo arreglamos, que no pasa nada. Entonces, el truco consiste en, te vas a, bueno, seleccionáis el texto, ¿eh? Primero, vale, luego, Refactor, luego, Extract, y luego aquí, Method. Fijaos que hay un, Control, Alt, M, ¿eh? Ahí, ¿vale? Que es lo mismo, ¿no? Le doy, what a clock, y el tío dice, bueno, vale, muy bonito, ¿cómo quieres llamar al método? Yo le diré, le llamaré ShowQuestion, que es mostrar una pregunta, ¿no? De hecho, el tío nos dice que probablemente necesitamos dos parámetros, el TextView y el String, y yo digo que no, que no es verdad, no necesitamos esos parámetros, luego ya arreglaremos todo esto, ¿vale? El TextView, sí, 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 bueno, ahora lo arreglaremos, no os preocupéis, ¿vale? Hago así, quito los parámetros, o sea, ShowQuestion no tendrá parámetros en principio, según tengo yo pensado, ¿vale? O sea, que hacéis así, mirad lo que pasa, ¿eh? O sea, observad que el texto este se va a ir, y va a aparecer en su lugar el que, plasca, una llamada, un método, ShowQuestion, que si os vais aquí abajo, es ese método, entonces, claro, yo le he quitado los parámetros, y se ha quedado como a medias el tío, aquí te he tirado, porque no sabía qué hacer con esto, o sea, el refactor este no es increíble tampoco, a veces sí, ¿eh? A veces te lo hace clavado, pero en este caso no era totalmente clavado, y tenemos que hacer unos cuantos arreglos, ¿vale? Entonces, para arreglar esto, ¿qué vamos a tener que hacer? De entrada voy a borrar estas dos variables fuera, y me voy a quedar con lo del Q0, de hecho, Q0 lo vamos a renombrar, os digo un truco muy bueno, Shift-F6, Shift-F6, path, y digo ahí, en vez de Q pondré Q, Q0 pondré Q, ¿vale? Porque Q0 no es, puede ser cualquiera de las preguntas cuando muestro esto, y vamos a hacer los siguientes cambios, o sea, se queja de que el AllQuestion no lo tiene, by the way, no es AllQuestions, es AllQuestions, ¿eh? El AllQuestions no lo tiene, ¿por qué? Porque es una variable local de OnCreate, y no debería ser una variable local de OnCreate, mirad, mirad qué voy a hacer ahora, ¿eh? Digo, me ventilo esto de aquí, y se queda solo la asignación, y de repente se pone en rojo el AllQuestions, y vuelvo a hacer lo que he hecho antes, que es, al estar en rojo me pongo al final, digo Alt-Enter, y dice, ¿qué quieres hacer? Digo, cread una variable local, no, 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 eso ya lo tenía, es lo que tenía ahora hace un momento, pero la variable local no me arreglaba el problema del AllQuestions aquí, ¿cómo hago una variable que esté siempre presente con la Activity, y puede accederla desde cualquier método? Pues creas un campo, ¿no? Un field, funciona bien, ¿vale? Me pide el tipo, digo, string, array de strings, perfecto, plus. Entonces, ahora el QuizActivity, como parte de sus datos, tiene todas las preguntas, que me parece bastante razonable, por otro lado, ¿no? O sea, ¿vale? Eso es importante. Y qué pasa con el, o sea, ahora el Questions ya funciona más o menos bien, el problema es que no es, o sea, cuando muestro una, tengo que escoger cuál, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, el correct answer, que era un campo también, voy a añadir también otro entero, que es, ay, private, int, no, no, nada que de la respuesta, sino de la pregunta, cuál es la, la pregunta actual, que eso en inglés sería current question, ¿vale? Hacemos así, current question, eso es un entero, ¿vale? Entonces cuando yo le digo a la actividad, oye, muestra la pregunta del tío, ¿qué pregunta? Bueno, pues te vas aquí y te miras cuál es la actual, ¿no? Ya está, current question, sería current question, ¿sí? ¿Vale? Aquí, de hecho, dice algo, dice, bueno, no le asignas nunca ningún valor, ya, 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 es verdad, tiene toda la razón el tío. Eso, ¿cuándo tendríamos que hacerlo? Mirad, un momento muy bueno sería justo aquí, dices, tengo que asignarle algo ahí, es bueno el Android Studio como te va sugiriendo, ¿no? Dices, oye, me sospecho que no has puesto ningún valor aquí y la cosa va a ir fatal, ¿no? Cuando tú empiezas la actividad en el onCreate, ¿qué vamos a hacer? Empezaremos en la pregunta cero, ¿no? Claro, fantástico. Entonces, ya le asigno un valor, fijaos que ahora se pone todo esto bien, me voy aquí abajo, cuando es, bueno, de hecho, lo tenéis al lado, ¿no? Cuando pongo current question y tengo el all question, si hago show question ahí, ¿qué pasa? Que se escogerá la pregunta cero, ¿no? Y tal y cual, vale, muy bien, esto arreglado. Pero nos falta el text question que dice que no está esto. Y digo, mmm, ¿por qué no se puede acceder? Porque esto también era una, bueno, también era, no, sigue siendo una variable local del onCreate. Pues el mismo procedimiento, vamos a pasar esa variable local a campo. Me cargo el tipo, me pongo aquí, hago alt enter y lo cambio a campo. Y le doy a return y se convierte en un campo. O sea que la referencia a la parte de la pantalla, cuando cambio ajuste y estaba como dormidito, me hace una tontería. Este objeto que se está viendo en la pantalla, que es el text view, a este objeto necesitaba ya una referencia. Antes la obtenía solo para este rato del onCreate, pero ahora necesito el onCreate y en el show question, pues nada, me la pongo como campo. O sea que el quiz activity tiene todo el rato, bueno, desde que hay un onCreate, una referencia al text view. Que no está mal, ¿no? Está perfectamente bien, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo lo tenemos ahora? Yo creo que ya está, o sea, el show question ahora ya se ha extraído. ¿Sabéis qué haremos ahora? Compilar y probarlo otra vez. ¡Paf! ¿Vale? Porque yo quiero cercionarme de que no la estoy cagando en nada, ¿eh? Se mata el proyecto, se vuelve, todo funciona, ¿sí? Son pasos que voy haciendo, ¿eh? El problema de hacer muchos pasos y luego compilar es que te salen tantos errores que no sabes qué es lo que has hecho mal y tienes que volver a empezar y no mola nada. O sea, lo que mola es, oye, cambio una cosa, ¿está bien? Patapam. Cambio otra cosa, ¿está bien? Voy siguiendo, ¿no? Así. ¿Vale? Total, que ya tenemos preparado en bandeja el hecho de cambiar la pregunta actual. Porque fijaos lo fácil es cambiar la pregunta actual. ¿Qué hay que hacer exactamente? Coges el current question, le sumas uno y luego haces un show question y ya está. Eso es lo único que hay que hacer. O sea, que en realidad, cuando el tío se mire si la pregunta está bien o mal, es lo que vamos a hacer siguiente, es eso exactamente. Current question más más show question, ¿sí o no? ¿Qué tal os parece eso? Claro, no acaba de cuadrar exactamente, porque dirá muy bien, muy mal, no sé qué. Pero bueno, quizá ya está bien que te diga muy bien para cada una. Pero yo haría el muy bien y muy mal cuando se acaba el test, ¿no? Cuando ya se ha acabado, te dice, mira, has hecho tantas bien o tantas mal. Eso lo dejamos para luego, aún no lo tenemos preparado. ¿Vale? Muy bien, vamos a probar esto de aquí. Fijaos qué cortito es cuando ya me lo he preparado, ¿no? Claro, yo tengo algo de previsión, ¿eh? Estas cosas hay que... Se maduran, no pasa nada. Pero, os lo he enseñado como truco. He extraído un método porque ahora show question se usa aquí y aquí. Si no, el cacho este de código lo tendría en dos lados. Eso no mola nada. O sea, la duplicación en programación es un desastre. Es una plaga, de hecho. ¿Vale? Probamos eso a ver qué pasa. Ahora se enciende solo. Vale. Entonces digo, va, Zinfu. Y digo, comprueba. Y efectivamente dice muy bien y ha cambiado la pregunta claramente. ¿Sí o no? El problema es que se nos ha quedado el marcado, ¿no? La respuesta esta de aquí que eso no nos interesa para nada. ¿Vale? Entonces, de hecho, yo me he estado investigando este rollo y he visto que el Radio Group tiene un método muy chulo que se llama Clear Active o algo así que es el que desmarca todos los botones hijos. O sea, el Radio Group este si nos vamos aquí al layout era el padre. O sea, contiene dentro todos los trocitos, ¿no? Todos los Radio Buttons estos. ¿Vale? Que ahora sí que tarda. ¿Veis? El Answer Group este tiene dentro todos los otros. Entonces, si tú al padre o sea, al objeto grande o el que contiene los otros le dices oye, que desmarcalas todas pues ya se preocupa él ¿no? De desmarcarlas todas. Pero ¿qué pasa? Que yo las quiero desmarcar todas cuando muestro la pregunta. O sea, yo quisiera hacer ehm... Group ¿no? Digo... De hecho, claro, el tío dice ¿Cómo que Group? Group no es ninguna variable ¿Qué está pasando? Y digo, hombre, pues si está aquí la Group, ¿no? O sea, llegados a este punto yo creo que ahora ya sabéis que habría que hacer, ¿no? Que es, claro, Group es una variable local de un Create. No, 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 local no. Mira, fuera, fuera. Class, class. Ya no es local. Alt, Enter. Creamos un campo. ¡Pam! ¿Vale? ¿De qué tipo? Radio Group. Está claro, ¿no? ¿Vale? Y ahora resulta que se arreglan dos cosas. El Radio Group se necesitaba aquí. O sea, ahora el Final no es necesario porque se refiere a... Eso se refiere a una variable que está permanente en la... ¿Cómo se llama? En la Activity, en el QuizActivity. Ah, que mira, ¿ves? QuizActivity sería en realidad... Mentira, no sería MultiQuizActivity. Es QuizActivity. Solo hay un quiz para... Solo hay una pregunta para cada actividad. Total. Vale, lo que decía. En el Group, ahora lo he pasado a... A Campo de Activity y también es una referencia que tengo permanentemente. La obtengo al principio. Esto molaría en realidad. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? La vamos a mover aquí arriba. Obtengo las referencias a las cosas y luego ya empiezo con las preguntas. O sea, esta zona de aquí es obtener referencias a objetos de la pantalla. ¿Vale? Bueno, aquí también se hace este. Mira, pues va. Vamos a cambiarlo todo. Referencias a cosas de la pantalla. Habéis visto por eso que ButtonCheck es local. En cambio, estos de aquí que están en lila son campos, ¿no? El ButtonCheck solo lo uso aquí de momento. O sea, que de momento lo voy a dejar, ¿vale? Pero luego a lo mejor no sé, ya veremos. Total, que dice Group. Y yo aquí hago Clear. Es ese, ClearCheck. Quito los checks, ¿vale? Cuando se ve una pregunta nueva quito los checks. Este es un método. Esas cosas hay que... Eso sí que hay que investigarlo. Yo me lo he mirado y así ya os lo explico. Pero cuando no lo sabes pues tienes que estar investigando. Bueno, claro. Al principio, ¿qué haces? Coges y haces punto. Y miras aquí. Empiezas a mirar. A ver, check, no sé qué tal. Miras todos los métodos, ¿no? Y luego, pues bueno. Te vas mirando la ayuda a ver qué hace cada uno. En fin, hasta quedas con el que toca, ¿no? En fin, ¿vale? Muy bien. ClearCheck. Vamos a probar eso. Eso es muy poquito, pero vamos a probar eso. Que es lo de que no salga marcada la respuesta. O sea, yo le doy aquí Sinfue y cuando pasa la siguiente no tiene que estar ninguna marcada, ¿vale? Vale. Eso está guay. Lo que pasa es que el todo está tardado un poco y tal. En fin, bueno. Total. De hecho, podríamos dar el resultado al final, ¿no? Cuando cuando acabas el test. Bueno, en fin. Vamos a progresar. La nada está guay porque cambia de pregunta. De hecho, no he probado qué pasa si le respondo aquí. Uypi. Hola. Qué lío se hace. Vale. Si ahora aquí no sé cuál era la buena, ¿eh? La A. No, no sé. Le doy. ¡Uy! Se ha petado. Dice, eso es... Vaya que desastre y tal y cual, ¿no? ¿Qué dices? Espérate, porque claro. ¿Qué hemos hecho mal aquí? Bueno, ahora hay que descubrir qué ha pasado, ¿vale? Vamos a modo descubrimiento. Vamos al Android Monitor. Y ahora, de hecho, lo voy a hacer alto, alto. Y vamos a... ¿Veis esta zona aquí roja? Esto se llama un Stack Trace. O sea, una... Esto lo que estamos mostrando es todas las funciones que en ese momento estaban pendientes de... O sea, lo que quiero decir es que esta función de aquí llamó a esta. Esta llamó a esta. Esta, 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 esta. ¡Uy! Y hay una torre de funciones. Y fijaos, la última pone Show Question y ahí hubo un error. De hecho, si clicas aquí... Bueno, ahora lo tengo tan gordo que no... O sea, tan grande que no sale bien. Espera. ¿Cómo? Ay, perdón. Aquí. Si clico aquí, fijaos que me salta al sitio donde ha reventado. ¿No? La línea 64 de este... este fichero. Que es... Cuando había accedido al array. Fijaos la excepción que da es... Array Indexed Out of Bounds Exception. Eso sería... Eh... Del array te has salido de los límites con el índice. O sea, el índice está fuera de límites. Es una excepción de que... Que tú piensas y dices... ¿Por qué es eso? ¿No? Y pensando más a fondo dices... A ver, ¿cuántas preguntas había aquí? Dos. Ah, coño. Claro, cuando le damos al botón Current Question y estaba el índice a uno le pongo dos y cuando va a mirar la pregunta a dos ese índice no existe. Entonces revienta porque ese índice no existe. Claro, no puedo siempre hacer esto. ¿Vale? O sea, el Show Question... O sea, no puedo siempre incrementar la pregunta en la que estoy porque no siempre estoy... O sea, bueno, tengo que controlar cuál es la última, ¿no? Básicamente. O sea, sería algo así. Si... Current Question es menor... Y claro, ¿cuántas hay de preguntas? Pues All Questions Length, ¿no? Así... Había las que haya, pues ya... Si eso es menor que la cantidad de preguntas... De hecho, tampoco exactamente, ¿no? Porque la última es la menos uno. O sea, que hay que poner un menos uno. Si la... O sea, imaginaos que hay cuatro. El elemento último es el tres. Siempre que esté por debajo del tres puedo incrementar hasta el tres. ¿Ve? Porque hay cuatro preguntas. Pero si... O sea, si pongo aquí esto cuando esté en el tres aún me dejará. Entonces no, eso no mola, ¿no? Es menos uno aquí. ¿Vale? De acuerdo. O sea, que ahora en principio es... O sea, añado esto y al menos no... no cascará. O sea... Aunque le dé al siguiente. O sea, aunque le dé al comprueba, ¿no? Hago así. Va al siguiente. Le doy a la A. Incorrecto. Pero no cambia de pregunta y no casca, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, guay. Genial. De hecho, os digo una cosa. Claro, para hacerlo bien, bien, bien aquí hay que hacer un par de cosas. Yo quitaría el toast este. O sea, me apunto si la pregunta estaba bien o mal. ¿Vale? Y... Y luego lo que podemos hacer es que el botón diga siguiente y solo diga comprobar o acabar en la última, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo haríamos eso? De hecho, vamos a hacer la primera cosa que es quitar el lo del toast. De hecho, lo del toast mira, lo voy a quitar así con comentarios tipo barra asterisco, ¿no? Que cogen una zona. Esto ahora no... Como si no estuviera. No te dará la respuesta correcta. Si es correcta o no. Pero lo que voy a hacer es guardarme si la respuesta está bien o no. Yo estoy en el current question que se llama... Bueno, es un número. Y me voy a hacer un array de las preguntas si están bien respondidas o no. Y esto lo voy a hacer yo a mano, mirad. Vamos a hacer así. Private Boolean Pondremos así correct. Answer is correct. Algo así. Por decir algo, ¿vale? Y en Java para inicializar un array lo que hay que hacer es esto. Se coge y se va aquí. Vamos a hacerlo aquí en medio. Sería answer is correct es igual a new Boolean y ahora claro necesitas de hecho no lo puedo poner en este orden porque necesito saber cuántas preguntas hay. Para saberlo fijaos solo sé una vez he rellenado este array vamos a hacer aquí debajo mira. Aquí debajo ya sé cuántas preguntas hay porque hago all questions length entonces creo un array de boleanos de true o false de verdad mentira verdad mentira verdad falso y lo meto aquí en answer is correct ¿vale? Entonces cuando llegue aquí me apuntaré si el tío ha respondido bien esta pregunta ¿vale? ¿y cómo lo hago? Pues comprobando si la respuesta que ha dado bueno esto es lo que sale aquí arriba ¿no? Esto me lo puedo copiar placa hago así flash ¿no? He visto que le he puesto unos paréntesis para que nadie se haga un lío si lo pones así sin paréntesis al mirar esta línea te coge un poco un ataque de ¿qué es esto? igual 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 ¿qué lío? No o sea estás asignando una comparación que da un boleano que está bien porque answer is correct es un array de boleanos answer comparado con correct answer es un true o false y eso lo meto aquí ya está eso es o sea que me estoy guardando las las preguntas ¿no? Entonces eso de entrada lo que hará voy a probarlo ya o sea yo voy probando 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 sobre todo nunca dejar de probar para saber si está si compila y todo el rollo o sea ahora hago así no veo nada le doy aquí y el tío en principio me ha guardado las respuestas lo que podríamos hacer es poner un log ¿no? de de como están las respuestas actualmente ¿vale? muy bien a ver vamos a mostrarlo ¿no? log y a ver de hecho lo que no sé es si se puede poner así a palo seco en la rey tío eso molaría ¿no? porque si no tenemos que hacer un 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 for bueno voy a hacer el for tampoco pasa nada respuesta que sería si hay que hacer un for vamos a hacer un for de toda la de toda el el answer is correct ay no este no este length como veis yo voy usando mogollón lo que me sugiere el android studio porque la mitad de las veces te lo pone en bandeja o sea entonces va fantástico ¿no? digo aquí metré la i y aquí pondré answer is correct aquí hay dos tengo que bajar la flecha y poner esto de aquí entonces ahora cuando cuando le dé al botón me va a mostrar todas las respuestas para todas las preguntas de hecho claro hay dos creo entonces saldrán las dos las dos veces vamos a mirar cual era la buena de la segunda era la B vale ya está entonces le doy otra vez pero ahora abriremos el android monitor para que se vea esto correcto o sea que vaya guay digo Zinfu vale aprieto ahora comprueba a ver que pasa uy se ha cascado vale ¿por qué ha cascado esto? bueno otra vez vamos a investigar dice a ver ¿cuál es la excepción que ha dado? ¿esto es nuestro código? sí sí info power quiz fatal exception main fatal exception es te parte o sea te mata la aplicación dice illegal format conversion exception el tanto por ciento de no se puede usar para booleanos vale 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 ok ok o sea no le he hecho bien esto el string format este no puedo poner de aquí para booleanos de hecho vamos a mirar bueno me va a inventar que es la B y lo vamos a probar así a muerte a ver que pasa y yo tanto chulo yo me pongo una B ahí de boolean me lo invento y a ver si funciona ah pues sí tío ha colado soy un crack ¿eh? entonces claro ¿qué ha pasado? que ha hecho respuesta 0 true respuesta 1 false ¿no? la 2 aún no le ha contestado en realidad o sea que de hecho era la B ¿no? hemos quedado le doy a la B y digo comprueba y fijaos respuesta 0 true respuesta 1 true o sea que me está mostrando todo lo que he puesto ahora si la cambio esta y vuelvo a comprobar me sale true false bueno se acuerda de que la que había hecho ya estaba bien y toda la pesca ¿no? vale muy bien lo tenemos bastante guay ¿sabéis que voy a cambiar ahora? otro pasito pequeño eso es una mierda vale de que esto no ponga comprueba siempre que ponga siguiente y ponga comprueba solo al final ¿vale? ese pasito pequeño haremos venga va vamos a cambiar el botón activity with aquí en check mentira check no va a ser de hecho esto era un recurso vamos a crear uno nuevo que será next ¿vale? uy ahora que ha pasado ah vale que ha tardado mogollón le he dado a lo de los recursos digo add new resource ahora aquí ponemos next de siguiente de hecho solo en los valores por defecto que es el inglés pero rápidamente me voy aquí al editor translation editor y en el next F2 siguiente flasca de hecho se ha quedado colgado el cual es la capital de Bhutan ah ya puedo borrar esto y si quito el texto ¿qué? ¿se lo quita o no? porque es que esto ya no está no sé a ver open editor ah mira ya veis ahora se ha parecido perfecto next siguiente vale fantastic y ahora aquí de hecho en el en el layout tiene que poner next vale fantástico pero el el de el de acabar también me interesa entonces el aparte del next vamos a poner a finish ¿no? finish ¿vale? en inglés open editor y en el finish pongo acabar o acaba vale y eso saldrá ya que era el recurso de entrada eso saldrá justo cuando estás en la última pregunta ¿vale? ¿cómo vamos a cambiar eso? ¿cuándo lo vamos a cambiar? claro esto tendríamos que hacerlo esto es interesante ya tengo el método show question cuando hay que mostrar una nueva pregunta molaría cambiar el valor del botón o sea molaría hacer aquí algo así como si es la última pregunta ¿no? ¿qué hago? cojo el button check ese nombre button check ya no me gusta tanto ahora pero claro otra vez button check es una variable local digo bueno pues ¿qué hacemos? va lo mismo que antes ¿no? digo venga fuera no es local ya alt enter me creas un campo plus button es verdad ahora de hecho al final hemos acabado ¿no? que todos los todos los widgets estos han pasado a ser campos porque nos conviene acceder a todos en el show question al final pero bueno y si es la última pregunta a button check le pondremos set text r string ¿no? y como era eso acaba no finish perdonad finish ¡ay! se me ha partido espérate y ya está ¿cómo se mira si es la última pregunta? muy muy fácil se mira si current o current question es lo mismo que all questions length menos uno ¿vale? o sea si un array tiene 10 elementos la última pregunta es la 9 ¿vale? porque la primera es la 0 ¿eh? ya está si es la última patapam ¿vale? ¿qué tal? fantástico vamos a probarlo a ver que hemos cambiado poquito ¿no? solo hemos pasado el botón ahí tal y cual hemos hecho los recursos venga otra vez otro pasito no sé cuántos llevo ya ¿no? de ir compilando yo voy a llevar 6 o 7 ¿eh? ¿vale? siguiente mola mola a ver esta la voy a hacer mal ¿eh? ¡plas! y esta ya sale a cava aquí ¡ah! perfecto de hecho no respeta mucho el a cava ¿eh? pero digo le voy a dar a la B ¡pam! acaba de hecho no hemos mirado el Android Monitor me dice false true ahora está al revés ahora ha hecho bien la primera y ¡uh! que lío bien la hay más la primera y bien la segunda ¿vale? pero el a cava realmente no acaba mucho ¿eh? tampoco que digamos ¿sí? o sea habría que hacer algo aquí ¿vale? que es pues acabar ¿vale? de momento de hecho lo que voy a hacer es quizá lo voy a dejar así en el vídeo este bueno pondremos el del botón anterior ¿vale? pero lo dejaremos así y en otro vídeo le meteremos un cuadro de diálogo y tal y así digamos que ampliamos un poquito pero para no hacerlo todo junto que si no es demasiado que ya llevo tres cuartos de hora ¿eh? para dejarlo como en una hora o así y luego en el siguiente vídeo añadimos más cosas ¿vale? pero de momento claro ahora está bastante bien ya casi en el toast le pondremos al final eso sí podemos poner cuántas respuestas correctas y cuántas mal y luego nos falta lo de tirar para atrás ¿vale? podemos hacer esto de aquí vale entonces de hecho mira lo del toast vamos a hacer así si pasa la siguiente vale o sea de entrada quiero mostrar el mensaje de cuántas has hecho bien con un toast también ¿vale? cuando aprietes se le acaba que es el button check este por cierto ¿vale? el button check no me acaba de molar ¿eh? porque no le ponemos button next mira vamos a hacer aquello fácil del shift f6 ¿no? me voy al final y hago button next habéis visto que cambia todo ¡urr! button next mola ¿eh? return y cambia todo el mundo button next hasta aquí abajo ¿eh? ¿sí? el android studio se le ocurra bien ¿eh? vale total que yo cuando si digo mira si la pregunta actual es menor que la que la última pues vale else sería la última entonces aquí voy a hacer string mensaje bueno o resultado sería string format correctas aquí tenemos que contar el número de correctas espérate que vamos a tenemos que contarlo correctas incorrectas incorrectas cero incorrectas cero también for de hecho ¿por qué no le metemos el en la cosa esta de java o sea el el iterador ese de java de ya veréis ahora os lo enseño es este de aquí que sería ¿cómo era? answer is correct ¿no? eso es el eso es el ah vale perdón no 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 es así ¿eh? o sea itero un array de booleanos paso por ah perdón boolean paso por cada booleano ¿no? ya no sé ni que índice tiene pero me da igual ¿vale? y ya no tengo ni que poner cuantos elementos hay ni nada eso se carga java o sea digo mira eso es el tipo es una declaración del tipo del elemento y eso es el nombre del array punto pelota entonces él pasa por todos los elementos y me los pone en bandeja como b cada elemento se llamará b simplemente no tengo el índice no lo necesito de hecho digo si b correctas más más else incorrectas más más ¿sí? ya está mira que ha dado alineado y todo súper chulo entonces aquí en el formato al final pondremos correctas tal y cual incorrectas tal y cual ¿eh? un mensaje y aquí de hecho esto pondremos correctas incorrectas si no queda un poco largo ¿no? ¿o qué? bueno no sé ¿veis esta línea de aquí? esta línea de aquí marca un poco la idea de oye no te pases del código de allí porque si no para leerlo ostras en horizontal tienes que descifrar ¿no? bueno de hecho un truco podría ser hacer así mira nos quedamos como en el límite ¿vale? muy guay ¿vale? ya está esto ya tenemos el resultado no lo estamos utilizando toast make toast ¿no? me copio este churrillo de allí y como mensaje le vamos a pasar el resultado ¿no? y en el show ponemos esto de aquí de hecho el toast ha desaparecido alt enter te lo mete ¿no? otra vez o sea me parece que se ha ido el import no sé por qué supongo porque se han reorganizado los imports de hecho esto ahora sí que ya me lo puedo ventilar plus plus ya está o sea que si estás en la actual tal y cual si estás en la última se calcula cuántas son correctas y luego bueno esto era un log o sea ahora ya creo que tampoco lo necesitamos excesivamente podríamos comentarlo también lo dejamos por ahí por si acaso pero bueno yo hago esto ¿eh? lo comento al principio y digo bueno lo necesito pero no lo borro tampoco y cuando ya lleva ya un rato ahí que digo bueno esto no lo he necesitado para nada ¿no? como cuando te mudas a un piso y hay una caja que no lo has abierto en tres años y dices oye pues sabes que la voy a llevar al container la he hecho ahí y ya me olvido si total no he necesitado nada de lo que había ahí dentro chaval pues lo mismo con el código este cuando ya se quede ahí mucho rato yo me lo cargo pero este lo acabamos de comentar pues lo dejamos ahí ya está perfecto ¿vale? vamos a comprobar que esto funciona o sea ahora mismo nos da el resultado al final ¿si o no? a ver trick, trick, trick digo zinfo siguiente pregunta 2 era la B ¿no? acaba correctas 2 incorrectas 0 un crack ¿vale? quizá molaría una vez visto esto irse del programa ¿no? y ya está ¿no? de hecho eso no es muy fácil no es muy difícil de hacer ¿vale? le puedes meter el toast y decirle a la actividad que haga que se acabe o sea le pides un finish ¿vale? vamos a probar esto a ver si os mola no sé lo encuentro un pelín abrupto pero pero bueno ahora por ahora funcionará luego ya en otro vídeo lo arreglamos o sea ahora cuando le dé aquí se acabará pero el toast saldrá en principio se acaba pone correctas tal quizá molaría ¿veis el toast length short este? vamos a poner length long porque así estará un poco más de rato que me ha costado realmente ver el resultado ¿no? al menos el resultado del test que salga un pelín más de rato ¿no? que si no o sea yo es que todo el rato quiero sacar un 10 ¿eh? ahora sale esto pam acaba correctas hasta un poquito más de rato pero tampoco una cosa increíble bueno total que esto está bien pero ¿qué nos falta? nos falta lo de ir para atrás ¿no? ¿cómo hacemos lo de ir para atrás? bueno pues hay que ir al layout y meter un botón nuevo ¿vale? a ver a ver vamos a poner un botón lo voy a poner en esta esquina ¿vale? sale aquí al final cambiamos el id será btnprev de previous ¿no? ¿qué texto tendrá? recurso nuevo esto será prev será previous en inglés ¿no? ok pero me voy inmediatamente al traductor y en el previous le pongo anterior ¿no? así clas clas así ya está todo fantástico ¿vale? de hecho creo que aquí se puede ver el idioma sí, sí aquí se puede cambiar a español ya en la pantalla veis y pone anterior siguiente pregunta tal y igual ¿no? mola bastante y si no pues pones el el language o sea eso de language es cualquier cosa ¿por qué en hispanish? ah mira en hispanish el título de la el título de la del multi quiz se ha quedado a quiz ¿sabéis qué vamos a hacer? que no es traducible y lo vamos a borrar de aquí ¿vale? así el título de la de la aplicación no es traducible ¿vale? ya está es verdad y ahora cuando volvemos aquí multi quiz pregunta multi quiz anterior siguiente ¿no? o sea puedes ver el que tal queda desde aquí arriba que está bien ¿vale? bueno ya tenemos esto de hecho os digo una cosa en la primera pregunta no hay previous entonces lo que haremos también es quitar el botón este para que ni aparezca prácticamente ¿vale? total yo voy a seguir con la línea esta de los de los campos porque he visto que lo necesito bastante entonces voy a añadir una variable button previous aquí y aquí voy a poner button previous igual que este find view by id rid button previous ¿no? super bien a ese le vamos a meter un click y ese tiene menos trabajo porque no tiene que chequear la pregunta entonces sería button previous set on click listener new control barra tal y cual y aquí que hay que hacer básicamente muy simple hay que tener cuidado aquí también ya me voy a anticipar si la pregunta actual es la cero no puedo ir para atrás por tanto si current question es mayor que cero entonces puedo hacer haré dos cosas current question menos menos y show question ¿vale? ahora sí ¿de acuerdo? muy bien pero ¿qué va a pasar aquí? que yo quiero cuando muestre esto de aquí quiero que si la primera si es la primera pregunta ¿vale? si es la primera pregunta haremos desaparecer el botón ¿cómo se hace eso? es bastante fácil es button previous set visibility y ahora aquí control barra el tío te dice mira tienes esas tres opciones gone invisible invisible tanto gone como invisible están bien invisible es que no se ve pero ocupa espacio y gone es que no ocupa espacio no está como si no estuviera ¿no? entonces voy a poner gone pero en realidad en esta aplicación aunque quitases el botón el layout no se no se desarbola ni nada ¿no? porque esto está enganchado ahí y va por libre pero en un layout donde dependes de los tamaños de las cosas y unas empujan a las otras si le dices gone entonces se pierde el tamaño entonces quizá invisible tiene más sentido no se total que si es la primera pregunta no hay para atrás ¿vale? bueno de hecho yo estoy entreviendo aquí unos errores pero los vamos a ver mejor cuando lo pruebe y así os lo enseño ¿vale? ¿qué es? de entrada no sale no sale el anterior ¿no? a ver si es verdad que esto funciona ¡uy! ¡cágonla! o sea mira que he puesto el botón pero ¿qué ha pasado aquí? a ver ¿alguien se da cuenta de lo que ha pasado? porque solo puedo ir para adelante parece que no había puesto el botón ¿no? dices puedo acabar me da lo de correctas todo muy bonito pero ¿qué pasa? pues os digo lo que pasa que es muy simple que es cuando hago show question y hago current question es 0 le pongo el set visibility pero como que se queda puesto yo cuando muestro la siguiente pregunta no lo pongo a visible entonces claro aquí tendría que haber un else ¿vale? o sea que tendría que decir si no es la primera pregunta por si acaso habías puesto invisible al tío este habría que ponerlo visible entonces es visible aquí ¿vale? esto ¿vale? o sea que esto restaura la visibilidad en la segunda pregunta porque si no lo hacía se quedaba invisible ya para toda su vida digamos ¿vale? entonces lo re ejecuto y arreglamos eso y ahora veréis que aparecerá otro muy interesante que aún no se había visto lo de aquí ahora aparece el botón pero ahora lo que pasa es que cuando voy a anterior fijaos que este botón ahora pone acaba que dices vaya lo mismo pero con el con el otro claro nosotros ¿qué pasaba? como íbamos hacia adelante cuando llegabas aquí le ponías acaba y luego ya se acababa el programa pero ahora como podemos ir atrás hay que hacer así si no estás en la última pregunta hay que hacer set text de rstring next ¿sí o no? vale arreglado también venga ahora ya vamos a tope fijaos cuántas veces voy haciendo probando puliendo y tal y cual zinfu siguiente anterior claro otro problema un poco feo que tenemos ¿no? que es oye pero no estaba marcada esta chaval claro nos vamos enterando de las cosas aquí mientras lo hacemos ¿no? ¿veis? la marco me voy para allá y dice no ahora marco esta me voy para atrás y no hay nada o sea aquí no hay nada marcado ¿por qué? pasa eso claro yo hago el clear check ¿no? me o sea quito las preguntas que estaban marcadas ya ahora nos aparece otro problemita que para acabar bueno voy a pasar de la hora pero bueno casi casi ya estamos ¿no? ya solo falta eso me aparece el problemita de que cada vez que aprieto se apaga en vez de encenderse en fin cada vez que aprieto aquí y me voy no me puedo o sea no se queda marcado pero es que además si vuelvo atrás tendría que marcar la que había marcado en aquel momento y yo de la respuesta que has puesto no me acuerdo no me lo estoy guardando eso solo me acuerdo si estaba bien ¿no? en un array que es este el de answer is correct ahí me lo guardo pero pero no me guardo cuál habías respondido pero en cambio lo necesitaría para ponerlo aquí entonces claro en fin ¿qué vamos a hacer? bueno pues habrá que guardarse la respuesta que has hecho ¿no? ¿vale? entonces a ver vamos a ver otro array private int vamos a poner user answer ¿no? bueno no answer ya está answer answers sí answer ya está bien y aquí cuando sé qué tamaño tienen las cosas pues digo answer perdón igual a new int ¿no? all questions length ¿sí? muy bien debemos crear un array de enteros perfecto ¿qué pasa? que ahora esto estará con ceros en principio no me interesa yo creo que esté porque ceros sería que has respondido a la primera en cada en cada una ¿no? no me interesa vamos a rellenarlo con menos unos y aquí os voy a hacer aquello otra vez este este for de java que lo que hace es pasar por todas las casillas ah mentira ahora en este no sé si puedo cambiar creo que no no me interesa no sé si puedo cambiar el contenido de la casilla vamos a hacerlo así por si acaso porque eso no me lo sé del todo y cuando ya lo sepa ya os lo explico si no fuera answer i es igual a menos uno eso es lo que quería hacer yo ¿vale? quiero rellenar la tabla de answers con todo menos unos porque no ha respondido entonces no sé si es la cero a uno a dos a tres perdón la cero a uno a dos a tres como no lo sé lo que ha respondido pues pongo menos uno de momento entonces cuando llego aquí hago clear check ¿vale? ahora cuando el tío eso es interesante en el set text aparte de hacer el set text si veo que answer del current question es diferente de menos uno haré rb no perdón diferente de menos uno no coincide con la pregunta actual que es la i claro y ahora aquí le hago set check set checked true marco la pregunta o sea claro lo pongo aquí porque al mostrar la pregunta eso es como a ver ¿cómo estaba esa pregunta antes? ¿no? ¿o cómo está la primera vez que entras? la primera vez que entras en answer aquí habrá ¿qué ha pasado? ah wow claro mira answer ya es el nombre de una variable vale a ver bueno pues vamos a llamar a este le vamos a llamar ants ahora me ha cambiado en la rey también pero no hacemos así answer y entonces sale lila que es el vale había un poco de colisión de nombres que hay problema vale entonces cuando estás refrescando la pregunta lo primero que haces es vaciarlo todo pero cuando ves que el tío había respondido si es que coincide con el índice lo marcas tú vale o sea que esto lo hago dentro del bucle que se mira cada respuesta ¿no? a ver cómo está ¿no? aquí se mira si es la que toca si es la correcta bueno etc y aquí se mira si estaba marcada si tú la habías marcado antes si hubiera un menos uno pasará por 0, 1, 2, 3 y nunca dará igual ¿no? no dará nunca true aquí o sea que no se marcará ninguna que está muy bien también vamos a probar eso a ver clic, clac vale entonces yo voy a marcar la primera hago siguiente aquí sale desmarcado no hay ninguna voy a la anterior ¿qué ha pasado? no funciona he acabado incorrectas 2 bueno está bien no ha funcionado ¿por qué? ¿a alguien se le ocurre por qué? porque no me ha guardado cuál había respondido hombre qué parida es esta ¿no? entonces fijaos que el bueno la respuesta la tenía yo aquí era un entero de hecho claro ahora tendremos otra vez el problema de la bueno no pasa nada lo cambiamos también por ans ¿vale? hacemos shift f6 ans cuando me apunto si la respuesta es correcta también me tengo que apuntar cuál es la que he respondido porque si no luego seguirá el menos uno allí y no es así respuesta de la pregunta actual es ans ¿sí? ya está y luego me apunto también si estaba bien o mal ¿vale? se lo hago así porque los textos contienen el asterisco y eso lo hago cada vez y bueno también podría tener una tablita que dijese cuáles son las respuestas correctas para todo ¿no? pero bueno total a ver a ver yo creo que esto ya está casi ¿eh? a ver tiro para adelante ahora vuelvo para atrás y ya está marcada la que estaba a ver esta tiro para atrás sí que está guay ahora marco la D aquí y tiro para atrás y vuelvo para adelante y está la D no ¿qué ha pasado ahí? que dices ¿qué ha pasado? 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 a ver vamos a ver de hecho eso me extraña ahora esto no lo esperaba voy a mirarlo otra vez ¿vale? divulgamos un poquito o sea esta está marcada le doy la siguiente marco yo la D tiro para atrás vuelvo a tirar adelante y no está marcada ¿vale? hay un back hay un error ¿veis o no? sí se desmarca la pregunta 2 la última digamos si le doy aquí a la cava dice bueno correcta es 1 y tal y cual vale vamos a investigar por qué debe ser cada vez que le doy al botón next yo haré esto y me guardo la que toca eso sí y luego aquí según las correctas y incorrectas hago lo que toque pero el error ocurre en realidad cuando tiro para atrás ¿sabéis que tendríamos que hacer? mostrar cuál es la que tiene apuntada él en el lock y así a lo mejor vemos algo porque ahora mismo no lo tengo muy claro de hecho solo se utiliza esto vamos a ver mira te quiero una cosa chula que es puedes buscar donde se utiliza esta variable ¿veis? find usages o find usages no usages supongo que es entonces hay un uso en o sea se se lee el valor en varios sitios ¿no? aquí en answer este el menos uno en el current no sé qué y tal y cual no de hecho se lee ah bueno ya se lee y se escribe el answer directamente aquí bueno ahora ahora me estaba refiriendo a la tabla entera ¿no? se escribe la tabla cuando se crea y se cambia cuando o sea o se toca cuando estás aquí o aquí ¿vale? bueno yo se lo veo bien en realidad os digo una cosa lo veo bien vamos a hacer una cosa que es después de clicar el botón mostraremos vamos a utilizar el lock que teníamos ¿veis? ahora lo estamos reciclando la respuesta es una cosa si estaba bien y la otra lo que ha respondido podemos hacer así el answer que ha puesto el tío y si el answer era correct en paréntesis o sea que respuesta de la pregunta tal que ha respondido y tal ahora a ver si vemos ahí que hay un menos uno o alguna cosa rara no sé y a ver si averiguo porque hay el error este ya me está bien cagarla un poco en el stream o sea a veces hay gente que se cabrea mucho cuando lo mira pero en realidad esto es más la vida real vas a equivocarte muchas cosas ya me las salto pero vale a ver en teoría me ha mostrado todos los mensajes mirad hay un menos uno ahí entonces bueno eso está bien o sea no ¿qué pasa ahora? vale 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 entonces hay un menos uno eso es normal le doy aquí entonces ahora he marcado esta cuando tire para atrás ah vale ya está sí sí muy fácil ya lo he visto ¿cómo hemos vuelto para atrás? pues claro en el botón para atrás no hacemos lo que hace el botón para adelante que es almacenar la pregunta y mirar si es correcta o no entonces claro en el botón para atrás solo vamos para atrás pero no miramos la pregunta ni la almacenamos entonces claro claro que no se guarda porque nos hemos movido de pregunta con el botón para atrás que esto ya me va bien porque ahora nos aparece un problema que es todo este código todo este cacho es el que hace las comprobaciones ¿vale? esto de si estás en la última pregunta ya es específico del botón de siguiente pero al menos esta parte es mirar la pregunta si está bien y tal y igual con la pregunta actual y tal y igual entonces esto habría que hacerlo aquí también abajo entonces no lo voy a copiar tampoco vamos a hacer como hemos hecho al principio y os recuerdo el shortcut o sea la combinación de teclas del refactor bueno lo miramos aquí otra vez no pasa extract method ¿vale? era control alt m entonces yo selecciono todo esto de hecho después que necesito por aquí abajo el ans ¿no? ¿necesitará? ¿o no? no o sea control alt m ¡pumba! ¿de qué quieres hacer? ¿un método en el quiz activity o en el anonymous? ah vale sí como hay el listener se piensa que quiero hacer un método en el en el listener y no es verdad lo quiero hacer en la quiz activity clicate en el quiz activity y ahí le pondremos eh check answer ¿vale? así no tendrá parámetros está bien digo ¡buff! ¿qué ha hecho? me mete la llamada y luego aquí abajo me ha puesto todo esto y de hecho ya me va bien estas dos estas son variables del del quiz activity que se rellenarán apropiadamente son las dos tablitas de las respuestas esto lo podemos quitar así como el group ya era un field pues ya se lo mira el solo se calcula cuál era la buena y no sé qué vale fantástico y ahora check answer también lo vamos a poner aquí ¿vale? con lo cual el mismo código que había aquí arriba lo hacemos también cuando vamos para atrás que está bastante guay porque creo que eso es precisamente lo único que se necesita para que se guarde todo y ya está a ver vamos a probarlo a ver si lo hemos dejado bien o qué muy bien esta la ponemos así vale ahora pondré la D aquí tiro para atrás esa la marca la primera que estaba bien y cuando vuelvo atrás marca la D que es la que tenía puesta perfecto ¿vale? o sea que mira esta es la buena y la buena la da B y ahora si acabo ahora correctas 2 incorrectas 0 esto me parece que ya es lo que la versión final prácticamente ah mira de hecho me he olvidado tenía todo molaría tener un botón que pasa la pregunta anterior no mire que ya lo tenemos chaval fuera ya no hay nada nothing to do no hay nada que hacer ya me parece que está y bueno cuando clica el botón pasará la siguiente también lo hemos hecho ¿no? fuera ahora en el todo no hay nada para hacer ¿hay alguna cosa que arreglar aquí? yo creo que no ya el log este quizá ya no es muy necesario lo vuelvo a desactivar si queremos así de hecho espera esto queda un poco así mal así vale lo vuelvo a desactivar pero por si acaso lo dejo no pasa nada ¿qué tal? cuando tiras para atrás bueno algún fallito seguro que se ha quedado ¿no? pero yo creo que os lo dejo a vosotros porque ahora llevo una hora y 10 minutos y está suficiente pero nos ha quedado bastante majete ¿no? claro otra cosa que no he hecho es evidentemente rellenar esto pero es que esto me parece ya una cuestión de oye para dejar el programa como profesional pero el contenido en realidad oye es la parte fácil ¿no? ahora está tan preparado que para meter preguntas sigues el formato este le pones un asterisco a la buena y oye te metes aquí un un test de geografía del 1000 o de lo que quieras ¿eh? no pasa nada ¿vale? pero el programa más o menos está bastante bastante pulidito ¿vale? de hecho una cosa que no he probado última cosilla una cosa que no he probado es lo de a ver si no sé tengo que darle así 20 veces a ver hasta cuando sale ahora que es claro bueno ya no sale el botón claro es que eso no había ni que probarlo porque cuando te metes al anterior se va el botón y ya no puedes ir al anterior con lo cual no te puedes equivocar de que te pases del array cuando lo de a la cava siempre hace esto entonces ya está ¿no? incorrectas 2 bueno genial entonces en el próximo en un próximo una próxima modificación de esto podríamos añadir ya más cositas de que haya un cuadro de diálogo al final que te muestre como los resultados un poco más mono y tal y quizá alguna otra cosita se podría añadir en fin ya lo haremos pero de momento así queda bastante razonable ¿no? hemos reciclado en realidad hemos partido del mismo layout casi igual yo no he tocado casi nada aquí solo he cambiado un poquito esto he metido un botón pero ya está hemos reciclado todo el rato la misma actividad y hemos ido cambiando los textos y tal utilizando este formato para poder para poder crear un test que tiene más de una pregunta ¿no? que era un poco el objetivo ya inicial porque una sola pregunta de test es muy poquito ¿no? entonces ahora esto está preparado para también pensad que si le metéis más preguntas ahí todo se reorganiza ¿eh? como yo utilizo el length ¿no? del all questions si all questions tiene 15 preguntas pues oye esto en principio tendría que funcionar ¿no? quizá hubiera molado probarlo más pero yo creo que va bastante bien bueno en fin ahora otra vez os colgaré otra vez el código aquí en ejemplos android este repositorio que os lo vuelvo a poner por si tal ahora no está luego cuando lo subas tendréis el multi quiz si lo queréis bajar pues lo miráis y luego como he hecho al principio pues bueno para hacer vosotros el ejemplo que es una buena idea practicar ¿no? os miráis el vídeo así tranqui atentos y tal y luego intentáis hacerlo de memoria por vuestra cuenta a ver si os acordáis de todo eso es un gran ejercicio ¿eh? o sea no es nada de innovar ni nada es a ver si lo sé hacer exactamente como lo ha hecho el tío este ya estás ejercitando mucho la memoria y ahora mismo si no confiáis mucho en hacer las cosas por vuestra cuenta no pasa nada se practica eso y de repente un día veréis que hostia ya se me ocurre la manera en plan de hostia aquí pondría aquello que hice aquel día y tal es poco coger coger soltura ¿no? ¿vale? pues venga hasta el siguiente jeje